¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hola, ¿por qué me repite? Uno, dos, tres, cuatro ¿Hay dos holdems? Hay dos holdems ¿Es un clip de un clip De un clip y de un clip ¿Es un clip de un clip De un clip y de un clip ¿Es un clip de un clip De un clip y de un clip Hay dos holdems Hay dos holdems, ¿eh? Chicos, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto?